... Una clara voluntad del gobierno se manifestó en la Comisión de Educación para dar respuesta a 2.500 estudiantes de la Universidad Iberoamericana afectados por el cierre del plantel. Sin embargo, aún no hay respuesta sobre la implementación de una beca de continuidad de estudios como ha ocurrido en otros casos, como el de la Universidad del Mar y Arsis. El tema fue analizado junto al director de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. Hasta el momento, la beca es factible, pero no se ha definido que otra universidad tutelara académicamente el cierre, pese a que se analice una posibilidad con la Universidad de Talca. La diputada PPD, Cristina Girardi, manifestó que los plazos para comenzar el año académico 2018 son cortos y enfatizó que el gobierno debe cumplir con un mandato legal de asegurar la educación de los universitarios. En dos semanas más los alumnos pierden el año. Ya lo que le planteamos al ministro y al encargado de la División de Educación Superior, que tiene ese plazo y que tiene que buscar la solución sí o sí de aquí a dos semanas. O sea, ellos no tienen otra posibilidad o si no van a incumplir con el mandato legal que tienen de asegurar la continuidad de estudio de los jóvenes donde el Estado cierra la universidad. O sea, si el Estado cierra, tiene como corolario tener que asegurar la continuidad de estudio. Y ya no le queda más tiempo al ministerio para este tema. Por su parte, el diputado Udi Jaime Belolio consideró que son los estudiantes quienes deben decidir si terminarán y obtendrán su título en la iberoamericana o buscarán otra casa de estudios. Y que tengan la decisión de parte de ellos de si seguir en la universidad de iberoamericana, es decir, recibir el título de la universidad de iberoamericana y por tanto que haya una continuidad de esos estudios, o que puedan cambiarse a otra institución y recibir el título de otra institución. Entonces, esas son las vías que se están estudiando, que ya existían en el pasado por lo que ocurrió con la Universidad del Mar y también la Universidad de Arci. Y después es muy importante también que uno saca cargo de qué pasa con quienes fueron los dueños de dicha institución. Esto no puede quedar impune. Obviamente, aquí hay una situación de engaño, una situación que no se ha cumplido, un servicio que se había comprometido. Según informaciones de prensa, el administrador del CIER de la Universidad de Iberoamericana, José Jara, expresó que la glosa presupuestaria permite hacer efectiva la beca de continuidad de estudios para los estudiantes de los siete primeros de Siles, respetando el avance académico y sus mallas curriculares. Aunque la decisión se tome prontamente, demorará un tiempo más en implementar la solución para miles de estudiantes que se encuentran movilizados y que esperan iniciar recién su año académico 2018.